Hola amigos, hoy el que presenta novedades, y son unas cuantas, es esta marca también, el Challenger 240 Open Edition es un ejemplo. La otra que está muy muy promocionada es esta Challenger pequeña, que es una mezcla entre semi-integral y camper gran volumen, o sea, tiene un tamaño igual que una camper gran volumen, pero un poco más alta, igual de ancho, solo un pelín más ancho, y una configuración interior realmente novedosa, y un precio también de unos 60.000 euros, como casi todo lo que estamos viendo por esta zona. Bien, solo para dar una idea, claro, es que estamos hablando de un vehículo de 170 caballos automático, que ya empezamos a tener un motor con una cierta potencia y prestaciones. Después vamos a tener un interior muy innovador. Aquí tenemos la mesa que sube y baja, un comedor súper espacioso, que aquí comen 6 personas y 7 también, parte delantera con su cambio automático, su pantalla para, pantalla multimedia, muy bonita, preciosa, de verdad, toda la parte LED, y aquí en la parte posterior tenemos toda la zona de cocina y nevera, que nos sorprende, porque pone 135 litros, 135 litros, así de alto, pues es porque es honda, o sea, esto, tenemos los modelos que son altos, pero estrechos, 140 litros, esta es baja, pero honda. Aquí tenemos el bañito, que es modulable, ojo, no es pequeño, o sea, esta parte se gira y se convierte en ducha completamente, desaparece esta parte, y aquí en la parte posterior, pues un gran volumen donde poder cargar lo que queráis. ¿Y dónde se duerme? Cama que baja del techo, a nivel prácticamente muy baja, muy baja, muy baja, este es un vehículo pensado para dos, y se acabó, porque realmente si baja del todo, abajo no puede dormir nadie, tal vez puede modularse y bajarse hasta un cierto punto, para que si alguien duerme abajo, pues no, no, bueno, pueden dormir dos arriba y dos abajo. Bien, esta es una novedad, otra novedad, vamos para allá, otra novedad es esta que hemos visto aquí, que es la Challenger X150, de hecho, hay bastante vídeos sobre este vehículo, no nos vamos a detener demasiado sobre esto, porque la verdad es que al ser una novedad, ha sido presentada de muchas maneras y muchas formas, por supuesto, se ha cuidado, y ya lo veis, el perfil y el estilo exterior, ya se nota que es diferente de las demás, curioso que no tenga muchas ventanas, y solo una allí al fondo, dos por otro lado, y después que tenga, bonita puerta, por supuesto, y un tamaño muy interesante, tamaño de camper y gran volumen, ancho de un camper y gran volumen, solo 2 metros 75, pero lo que sorprende es la habitabilidad, veis aquí, estupendo, un comedor grande, que aquí pueden comer 3 y 4 también, cama que baja del techo y baja básicamente hasta abajo, abajo, cocina pequeña, no muy grande, y nevera 140 litros, con mucho más mandos, y de aquí, de la parte trasera, un baño muy espacioso, muy bonito, que la zona de aquí, esta, se baja y se hace la pica, aquí la tenéis, el invento está muy bien pensado, para ahorrar el espacio, bien, armarios, en fin, se ha aprovechado todos los espacios, que es increíble, en un vehículo de 6 metros, vamos para allá, bien, otro vehículo interesante, aquí la marca, ya lo veis, ha cuidado mucho la parte exterior, la presencia y, digamos, el tuneado, o sea, la forma en que se presenta el vehículo exteriormente, también interiormente, por el amor de Dios, pero exteriormente, es bastante espectacular, porque este vehículo, por ejemplo, vale 55.000 euros, más el impuesto y tal, nos vamos a hacer 60.000. Bueno, primero de todo, tiene mesas, sillas, asiento en sí, mil piel, en fin, toda una serie de cosas que, por alguna razón, cuesta un poquito más. Llama la atención esta nevera, que es idéntica a las que tenemos en nuestras campers de alquiler. No os olvidéis de que, si queréis probar cómo funciona el tema de una camper gran volumen, la diferencia entre un modelo y otro, pues tenemos camper gran volumen, para que, antes de gastaros 50, 60.000 euros, pues probéis si es correcto y si necesitáis realmente comprar una camper gran volumen o una cappuccina o una, como ya está aquí al fondo, una camper pequeña, con techo elevable, o a lo mejor, os gusta una integral, semi integral, en fin, hay muchas opciones y siempre aconsejamos, siempre lo decimos, si no estáis seguros del modelo, pues alquilar y probar un modelo, después probáis el otro, así evitáis de equivocaros. Bien, aquí ya lo pone, tres dimensiones, cinco modelos, 5,41, 99, 6,36 y esto en general, más o menos, es con las demás marcas. O sea, también Renault y Ford, más o menos, tiene estos tamaños, lo que cambia el chasis es el de motor, pero lo demás es igual. Bien, este es más económico, también nos vamos precio base, precio vehículo expuesto, porque tiene, bueno, precio de promoción y tal, y al final nos damos más de 50.000 euros. Vamos a pasar a otro stand y vamos para variar, venga, para variar, vamos a pasar a, vamos a ver, un momento, aquí tampoco lo pongo, vamos a pasar a esto del Panamá, esto del Panamá, interesante, las camper Panamá, estas, muy bonitas, en mecánica Ford, casi todo, es una mecánica, bueno, que ahora se está vendiendo bastante, la verdad, antes casi todo era Fiat, pero ahora bien empieza a ver bastante Ford, como veis en la feria, y Renault también, hay, estamos hablando prácticamente del precio de una autocaravana mucho más grande, nos vamos a más de 50.000 euros, y en general es así, o sea, no quiere decir que porque sea más pequeña sea más barata, al contrario, a veces lo más pequeño es más caro, y aquí tenéis el ejemplo, ahora, multitud de opciones, vehículos muy cómodos, y muy fáciles de llevar, bien, vamos a acabar esta entrega, vamos ya, por 8 minutos, aquí tenemos la marca, famosísima, marca Adria, que se fabrica en Eslovenia, igual que Sun Living, mientras que Benimar, se fabrica aquí, en España, solo un pequeño detalle, va, lo vamos a dar, de aquí a un ratito, cuando empezamos el próximo vídeo, que será de aquí a nada, de aquí a, este vídeo va a durar 10 minutos, después, ya está, después pasamos a otro, pero, al principio del otro, vamos a tener, una pequeña comparación técnica, y vamos a dejar un poco, el tema de las marcas, precios, modelos, etcétera, y como veis, presencia masiva, de camper gran volumen, la verdad es que sí, yo diría que, la mitad de los vehículos expuestos, menos de la mitad, pero bueno, hay mucho, y esta marca, por ejemplo, ha escogido, lo que es, el techo elevable, y hay dos cuantos, con techo elevable, que, permite una amplitud, muy grande, ¿no? El 640, se aproxima mucho, al tamaño de una autocaravana perfilada, también el precio, ahora, vamos a ver, que viene justificado, como siempre, por el tipo de materia, que se tiene adentro, parecido a la piel, o tal vez es piel, no sé, vamos a ver, aquí que pone, no sé, no lo pone, bueno, lo pondrá, pero bueno, lo dejamos, este tema, al que quiera, interesarse en ver este vehículo, aquí estamos viendo unos cuantos, 640, ese vehículo, que con los 40 centímetros de más, dan unas posibilidades mucho mayores, de volumen y espacio, porque estamos hablando de 40 centímetros, pero bueno, multiplicados, por alto y ancho, por alto y ancho, y eso hace mucho, te permite poner unas ventanas más grandes, en la parte posterior, te permite poner una cama, de estas enormes, para personas que miden a lo mejor dos metros, te permite poner esos armarios, que ocupan toda la parte de arriba, y estamos hablando de armarios, que ya ocupan casi dos metros de largo, que es bueno, importante la capacidad, un garaje muy grande, muy hermoso, te permite, esta que tiene el techo elevable, pues tener dos zonas separadas, para dormir, por ejemplo, parece que no, pero los 40 centímetros de más, de un 599, pues da para mucho juego, para poder, mira esto, este es por ejemplo, enorme, aquí tenemos la cama, que baja del techo, automáticamente, con un botón eléctrica, y aquí podemos poner, una moto, de un tamaño importante, o sea, no es un tamaño pequeñito, un tamaño bastante importante, por supuesto, por ejemplo, otro detalle, aquí tenemos esto, esto, esto de aquí, que por norma es negro, y aquí tenemos todo al mismo nivel, y todo bien, a conjuntado, o sea, no es de fábrica, está hecho después, no es, o sea, es de fábrica, pero de fábrica Adria, no es de fábrica Fiat, o sea, son paneles, expresamente preparados, para este tipo de vehículos, y no procede, de fabricación, de furgoneta, las ventanas, con perfil, muy, muy ajustado, por supuesto, negras, techo elevable, comedor, con pequeño detalle, de la mesa, donde poner los vasos, muy bonita, para la zona forrada, toda bien forrada, completamente, y baño, muy hermoso, vamos a ver el baño, bañitón, no tiene un gran tamaño, está bien, pero no tiene un tamaño enorme, con su ventanita y tal, y aquí, ¿qué tenemos? sorpresa, nevera grandota, nevera de metro cuarenta, de largo, y aquí lo hemos visto todo, por supuesto, sky view, que también es interesante, para que entre el sol, la luz y tal, bien, dejámoslo aquí, y al próximo vídeo, gracias.